Hola, soy Carmen Martínez, no me dedico profesionalmente a esto, soy un particular que adopto un perro con problemas de conducta y a raíz de ahí he decidido conocer un poco más de este mundo y meterme en este curso para aprender más. ¿Qué te hizo apuntarte a este curso? Pues como comento un poco, el caso de mi perro, es un perro con miedo y quise entender un poco qué derivaba, de qué venía, cómo podía ayudarle, cómo mejorar la relación y sobre todo mejorar su bienestar en su vida. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta formación? Pues lo que más me ha gustado es ver sobre todo la parte de la gestión emocional, porque al final lo que yo conocía era mucho tema de obediencia y hay más detrás de eso y sobre todo ver que los perros son algo más que animales de compañía. ¿Has acudido a algún curso, o sea, el curso con algún perro? Sí, con el mío y con otra que tengo, que está también recién adoptada, está bastante equilibrada, pero sobre todo venía un poco por el que comento que tenía miedo. ¿Y has percibido alguna mejora a través de la aplicación del método AMC Líder? Sí, la verdad que hemos aplicado, por ejemplo, con el que tiene el mayor problema, hemos aplicado terapias antiestrés y bueno, se nota que el perro está mucho más tranquilo y bueno, un poco gracias a los conocimientos sí que he notado cosas, mejoría. ¿Qué te ha aportado este curso a nivel personal y profesional, en tu caso más personal, no? Pues a nivel personal, sobre todo, cambiar un poco la perspectiva, lo que venía pensando de tiempo atrás, de pautas, normas y ya está, a pensar en el animal como un ser que tiene emociones, que podemos ayudarle a mejorar y que existen muchas más cosas. No sé, es un poco la mejora de la perspectiva hacia los perros. Y a nivel profesional de momento nada, pero bueno, espero que de cara al futuro me aporte mucho. ¿Has podido aplicar el método de AMC Líder en otros casos que no fueran tus perros? Pues sí, he empezado con otros casos que también tienen problemas de conducta y la verdad que solo con una sesión lo he aplicado y lo he notado. Bien. ¿Habías hecho otras formaciones previamente a esta, a nivel de modificación de conducta? No, formaciones a nivel profesional no. He tenido educadores en mi vida junto a mi perro, pero nunca con esta perspectiva, para nada. Y a nivel general, ¿qué podrías decir? En una palabra, ¿qué podrías decir del curso? ¿Qué es lo que más te ha gustado a nivel general? Pues yo podría definirlo como que es increíble, el cambio de mentalidad, bueno, desde mi punto de vista, que no he estado en otros cursos, el cambio de perspectiva que te pueden dar, porque te hacen ver todo desde otro punto de vista, y vamos, lo describiría como algo a realizar si tenéis la posibilidad. ¿Y recomendarías AMC Líder a otras personas? Sin duda, si tenéis la posibilidad de hacerlo, lo recomendaría.